¿En dónde nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos? Por lo tanto, esto de la creación creo que es importante continuar con ello. En el libro 28, la lectura 24, dice, hija mía, todas las cosas creadas están preñadas de mi divina voluntad. ¿Qué es preñada? Embarazada. Esto coincide perfectamente con lo que decía San Pablo, que toda la creación gime con dolores de parte. O sea, está hablando de una creación que está embarazada. ¿Embarazada de qué? De divina voluntad, de Dios, y que lo está queriendo sacar a la luz, dar a la luz. ¿Qué? El amor de Dios y la divina voluntad, pero no lo puede sacar. Gime con dolores de parto. Lleva miles de años gimiendo de dolores de parto porque no hay personas que lo reciban. O sea, aquí el problema es que no existe quien lo reciba. Dice, la cual se dejó en ellas no para nosotros, que no teníamos necesidad, sino por amor de las criaturas. Entonces, toda la creación está preñada de Dios. Vamos a decirlo así ya más claro. Toda la creación está preñada por Dios. Y no hay forma de que salga porque no hay quien lo pueda recibir en plenitud. Por eso San Pablo dice que gime con dolores de parto. Y aquí simplemente nos aclara y nos corrobora que todo está, en todo está Dios. No todo es Dios, que quede muy claro. No es panteísmo. Esto hay que repetirlo siempre. Pero Dios está en todo. La divina voluntad está en todo para venir a darnos los bienes que ella quiere. Entonces, todas las cosas creadas están preñadas de mi divina voluntad, la cual se dejó en ellas. No para nosotros, que no teníamos necesidad, sino por amor de las criaturas. Dándose en tantos modos distintos por cuantas cosas creaba. Ella, o sea, la divina voluntad, haciéndola de verdadera madre, quería asaltar a las criaturas con tanto amor por cuantas cosas acaba la luz del día. Quería darse a cada instante sin interrupción para darse a solos para formar su vida y extender su reino en cada alma. Por eso tú ves que no hay cosa donde mi fiel no quiera darse. Y se puede decir que cada cosa creada formaba su trono de amor, de donde hace descender su misericordia, sus gracias y camino para comunicar su vida divina. Interesante lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, todos los atributos de Dios llevan una finalidad, que es poner la vida divina en la criatura, extender la vida divina en la criatura. O sea, ese es el punto final. Por eso dice, cada cosa creada forma su trono de amor, de donde hace descender su misericordia, sus gracias y camino para comunicar su vida divina, que ese es el reino de Dios en la tierra. Y ella está como vigilando para ver qué bien puede hacer a sus hijos si le abren el corazón para recibir sus bienes y para conformarse a sus modos divinos. Así que cada cosa creada es una llamada que hace a la criatura para recibir el don que quiere hacerle mi divina voluntad. Cada cosa creada es un nuevo amor que quiere comunicarle y un acto de su vida más, de más, que quiere desarrollar alrededor y dentro de la criatura. ¿Qué estamos entendiendo? O sea, ¿cuál es el fondo de esto que estoy diciendo ahorita? ¿Qué estamos entendiendo? 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 Bueno, sí. ¿Y para recibirlo? O sea, ¿él quiere extenderse en cada uno a través de la creación? A través de la creación, o sea que cada cosa creada, aparte de que es algo que nos está llamando, que deberíamos de estar acudiendo a esa llamada que Dios nos hace a través de todo lo creado, pero el punto es que lo que quiere es comunicarnos su vida. Entonces cada vez que hacemos uso de algo creado, cada vez que hacemos uso del agua para beber, del agua para lavarnos, del agua para lo que lo usemos, es una llamada que Dios nos está haciendo para recibir su vida. Cada vez que cae la lluvia y me moja o me moja o algo, es una llamada que Dios nos está haciendo para recibir su vida. Cada vez que hay luz, cada vez que uso algo, cada vez que como, cada vez que respiro, cada vez que hago uso de lo creado, que es continuo, por favor, vamos a entenderlo, estamos inmersos, dependemos de las cosas creadas. Por lo tanto estamos dependiendo de Dios, no de las cosas creadas. A mí me cuesta la atención continua porque es muy bien dispersa, pero a mí siempre he visto a Dios la naturaleza, entonces me hace mucho sentido porque es la manera de uno estar siempre en donde está. Exacto. Porque después no veo una flor, no sé de un cabal, pero acá es lo que más me llevo a donde está. Y eso es un punto interesante, porque casi siempre lo que pensamos es qué difícil es mantener esa atención continua. Y pensamos que debemos estar siempre con el pensamiento de estar en la Divina Voluntad, de hacerlo por la Divina Voluntad, de hacerlo por Dios, de ver a la Divina Voluntad en todo, cuando que en realidad estamos inmersos en la Divina Voluntad, pero no lo sabemos o no lo queremos creer. Es que a mí me ha pasado esto, siempre me he conectado, pero lo que dice usted, cuando uno piensa tanto, está haciendo uso mucho de su voluntad. Así es. Es padecer de corazón. Entonces, como yo tengo eso, el día en el campo, y siempre va a pasar, es como, ¿la letra va a estar continuo con el tiempo? Porque no, porque en el campo de la persona que viene en la ciudad, Santiago, en el naturalismo, ahí en el campo de la física, la persona que viene, y ahí va la pregunta, ¿cómo la vemos la persona que viene en la creación? No hay cambios. O sea, ahí está, tal como Dios ha querido manifestarse. Nosotros hemos hecho cambios en la naturaleza, sí, pero no le hemos cambiado la esencia, por lo tanto, en todo ser Dios. Lo único que se ha distorsionado es el ser humano. Es el único que ya no tiene la esencia de Dios en él. Pero podemos ver a través del ser humano, ver la parte diferente, la parte del mal. Por favor, entendamos. El hombre debe ser conocedor del bien y del mal, para ser igual que Dios. Por lo tanto, ¿en dónde podemos ver el mal? En el prójimo, en mí mismo. Bueno, eso me sirve para conocer lo que no debe ser y me voy a tratar de corregir. Ahí sí debo estar con la atención continua. No tanto en el cómo vivirlo, sino en el cómo hacerlo, vida en mí. No sé si me explico. Una cosa es comportarme de alguna manera o vivir la Divina Voluntad, por ejemplo, en una situación, no sé, en una situación difícil laboral, en una situación difícil familiar. Pero lo importante es cómo la vivo yo, cómo soy yo con la Divina Voluntad. Eso es lo que va a modificar mi actitud en cualquier estado. ¿Cuál era la finalidad del árbol del bien y del mal en la mitad de Calvín, si me lo podían tocar en el hombre en su mente? ¿Cuál era la finalidad del árbol del hombre en su su mente? Es que el árbol, ese árbol es la voluntad del hombre. Es en donde Dios se iba a comunicar, en donde Dios estaba puesto en el hombre, porque es la voluntad. El árbol del bien, o sea, nos da como ser el bien, sí, porque está insertado en él a través de aquel aliento que Dios le infunde al hombre para darle vida. El conocimiento del mal, porque si la voluntad del hombre le dice a Dios no, entonces Dios se retira y le conocemos el mal. O sea, el mal no existe por sí mismo, el mal es creado, el mal es la ausencia de Dios, del bien. Y lo único que puede quitar a Dios de un lugar es la voluntad del hombre. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Era como el enchufe de Dios en la criatura. No sé si... ¿Cómo que más o menos? ¿Qué se sorprendió? No, no lo entiendo. Pero, ¿qué le queda un poco de hoy? ¿Puedes decir que, o sea, que había un árbol o no había un árbol? No, no. El Génesis es una alegoría, es un cuento, es un cuento, pero eso es una parábola, más o menos. Es un cuento que nos da a entender, nos da la realidad de lo que realmente es, pero, para que se entienda, lo ponen en figuras. ¿Sí? Entonces, el paraíso no es un lugar en la tierra, no es algún, sino ese nombre, es el ser humano. El árbol es la voluntad del hombre, porque es donde está el bien. Y el fruto, ¿cuál sería el fruto de la voluntad? La justicia. Los actos. Entonces, el día que te comas el fruto de ese árbol, el día que hagas un acto, un acto, en que no esté unido Dios, en ese momento, te va a dar el conocimiento del mal. Y el conocimiento del mal es haber quitado a Dios y te vas a quedar como ser humano nada más. ¿Sí? Es lo mismo que usted no dice, me he alejado de Dios, cuando uno comete que cambien el fruto, uno está, Dios se tiene que alzar, el mundo está en el santo, es como al revés, claro, él se tiene que retirarse, lo mismo que le para él, se retira, por el uso de la voluntad de uno. Sí, nada más que vamos a verlo un poquito más a fondo, no es que Dios se retire, es que lo estás crucificando adentro de ti. no afuera, adentro. O sea, los que crucificaron a Jesús no fueron los romanos, no fueron los judíos, fuimos nosotros. Los que lo flagelaron fuimos nosotros. O sea, todos nuestros pecados, todos nuestros males, todo lo que hemos hecho fuera de Dios, es lo que se refleja hace dos mil años como un flagelo, ¿sí? Pero eso se sigue repitiendo, por favor, eso no ha terminado. La pasión de Cristo está en acto continuo de hacerse. nos cuesta trabajo entenderlo, sí, me cuesta mucho trabajo. Yo no entiendo cómo algo que pasó sigue pasando en este momento, como inicio. Que ese es uno de los puntos principales de la divina voluntad. Le hemos nombrado el plan de, para medio entenderlo, el plan fantástico, que la divina voluntad es la máquina de tiempo. un eterno presente. Sí, pero con la divina voluntad yo no puedo situar en cualquier momento de la historia y estoy en ese momento no porque yo me traslade al pasado, sino porque estoy en ese momento que es un continuo presente. A mí me pasó eso en una tarde que yo no entendía. Yo vivía en la playa y dije yo, la divina voluntad es un eterno presente, pero fíjense en usted, nosotros tenemos todos nuestros recuerdos y nosotros podemos ir a un recuerdo así como que lo entendí. Pero es recuerdo. No, pero vamos a entenderla nomás. Lo que se está va a aplicar o no es recuerdo pero es lo mismo porque yo, es un recuerdo. Pero a mí, es lo mismo pero más grande. Es un recuerdo. Pero una manera de decir, ¿cómo está todo en acto? Bueno, yo soy la consecuencia de todos mis actos. Una manera de explicarlo. por esto es importante, es un recuerdo. ¿Por qué no es un presente? Porque en este momento usted no está haciendo blu, 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 blu como niño. ¿Sí se entiende? Entonces yo puedo verla, puedo escuchar su recuerdo. ¿Usted puede hacer el balbuceo de un bebé? Sí, pero dice usted, pero yo no puedo verla como bebé ni puedo cargarla como bebé. Y esa es la divina voluntad. La eternidad. ¿Qué es la eternidad? Conocimiento. Conocimiento. Acuérdense de eso. La eternidad es conocimiento. No es duración. Imagínense que esta mesa, este escritorio es la eternidad. Aquí está todo, todo lo que va a suceder en el tiempo. Lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Dios lo tiene todo presente. Si yo entro aquí, no voy a encontrar un recuerdo. Voy a encontrar el acto que Jesús va con la cruz. Y ahí está sufriendo con la cruz y yo puedo llegar y puedo ayudarlo si yo quiero. Puedo controlarlo, puedo hablar con él en ese momento. Y esto es lo que permite que la redención de Jesús se lleve a cabo a través de todos los siglos. Y eso es lo que está pasando en la hostia. O sea, la forma, la Eucaristía es la repetición de la vida divina. Bueno, no es repetición, es la vida divina. Y la vida divina es sufrimiento. Entonces, díganme qué está haciendo Jesús en la hostia. Llevando su pasión. Porque su pasión empezó en el momento momento de su concepción y terminó, perdón, no ha terminado. No ha terminado. Es un continuo, continuo sufrir. No es recuerdo. No, si es que lo tengo claro. Si es que lo tengo claro. Yo creo que me dio poco dentro de mi explicación. Ajá. no ha terminado. No ha terminado. No ha terminado. O sea, no ha terminado porque el hombre no está completo. Doctor, en el caso, por ejemplo, que uno observa el mal, ¿ahí entraría un poco la reparación? O sea, ¿qué podría ser uno reparar y en qué consiste reparar? No sé si estoy... ¡Apa! ¡Papra! ¡Papra! Bueno, ¿en qué consiste? El punto... Creo que el verlo es fácil. Una de las cosas que tenemos como un velo tremendo es que pensamos que el hombre puede hacer cosas buenas. ¿Sí? Y no tenemos concepto, el concepto claro de lo que es bueno. Lo que es bueno es Dios. Lo que es bueno es lo que Dios quiso que lo hicieran, que es vivir su vida. Jesús es hombre de Dios. Él desde el hombre, desde el acto del hombre está manifestando el acto divino, el acto de Dios. Él... Podríamos decir que la humanidad de Jesús es el vehículo por el cual Dios puede actuar en la tierra. ¿Se entiende eso? Bueno. Entonces, eso es lo bueno. Lo malo es todo aquello, todo aquello donde no está Dios concurriendo con el hombre. Por eso Jesús dice que el querer humano es pecado. ¿Sí lo han leído? El querer humano es pecado. O sea, ya no habla del pecado como nosotros lo conceptuamos, sino dice el acto humano es pecado. El acto humano donde no está injerto, inserto el acto divino. Por lo tanto, ¿qué es el mal? el comportamiento del hombre. El comportamiento del hombre. Y Jesús tuvo que pagar una muerte de él por cada acto de todos los santos. que nosotros nos vemos como la gran ¿cómo le diríamos? Perfección, pero dentro de su perfección no existía el acto divino. Por lo tanto, no le dieron vida a la vida divina en sus actos y Jesús tuvo que pagar una muerte por esos actos santos de todos los santos. ¿Qué es el mal? el acto humano. Así. Ahora, ¿cómo lo podemos reparar? En la divina voluntad tenemos la posibilidad de hacer lo que hizo Jesús. Tomar todos los actos y yo voy a poner un acto de divina voluntad en por ejemplo en un respiro. Yo respiro y estoy respirando con la el movimiento sale de la divina voluntad. Entonces, yo lo extiendo con mi intención en el respiro de toda la familia humana para reparar por todos los respiros donde no estuvo actuando el acto divino. Es lo que yo intento, pero la divina voluntad no intenta, la divina voluntad lo hace. entonces toma mi intención, toma mi acto y lo extiende a toda la humanidad. Estoy reparando el respiro de toda la humanidad. Estoy reparando un paso, los pasos de toda la humanidad cuando hago lo mismo, todos los pasos que están dirigidos al mal, o sea, al pecado, pero aparte estoy reparando los actos buenos, entre comillas, que no le llevan vida a la vida divina en esos pasos. Y así por el estilo, palabras, pensamientos, obras, todo lo estoy reparando con mi intención y la divina voluntad lo vuelve a acción. Si se ve. En las 24 horas, lo mismo pasaba lo mismo, no sabía, había aprendido, había tratado de volver a la hora. Por eso, en las 24 horas, si vemos lo que Jesús hacía, es prácticamente todo su vida. Y algo que nos cuesta trabajo entender, o sea, ayer decíamos algo que quizás también es conveniente repetir, no hay actos intermedios, no hay actos intermedios, no hay actos que ni sea bueno, ni sea malo, porque a veces acostumbramos a decir, yo no soy malo, yo no mato, no miento, no robo, no hago nada, pero tampoco soy muy acercado a la religión, pero yo soy bueno, yo marcho bien, eso no existe, y eso está desde el Evangelio, el que no recoge conmigo es esparrado, o sea, claro, como el agua, el que pone las manos en el arado y voltea, ese no es digno de mí, o sea, el acto bueno siempre es unido con Dios, siempre, si no me uno con Dios, si no pongo a Dios en mi acto, ya me salí, ese acto malo, ¿si se entiende? no hay actos intermedios, no hay actos humanos buenos, y si eso, si eso se rebate, entonces estamos diciendo mentiroso a Jesús, cuando Él dice eso, el querer humano es pecado, lo creo o no lo creo, le creo a Jesús, todo lo que es pecado, sí, en eso tiene sentido cuando dice ahí que uno tiene que tener un ojo en lo que está haciendo y un ojo en Dios, ¿cierto? o sea, para estar siempre con la mente en la luz, o sea, ¿no? Por eso hay que desearse al disco, ¿no? Bueno, pero sí, sí, ¿no? ¿La qué? ¿La oración en la luz en la luz en la luz en la luz en la luz? Yo le le diría un poquito, yo le diría que todo lo que usted hace es oración o sea porque a veces se nos queda la idea de la oración como la tenemos actualmente, voy a rezar, voy a orar bueno está bien, pero la vida en la divina voluntad es oración y es reparación, la mejor reparación que existe es vivir en la divina voluntad o sea mis pasos, mi acción de ver mi acción de trabajar, de hablar estoy reparando si estoy viviendo en la divina voluntad la reparación es tanto porque yo soy como ser humano y también porque también, por ejemplo y viviendo siempre a toda la familia humana en estos actos porque yo quiero estar aquí y me he dicho que yo lo que yo le he tomado yo conmigo con el de mi dejecia pero a mí y nosotros porque a mí me he dicho que yo le he dicho entonces, yo con la divina voluntad y la religión, me he dicho que yo lo único que yo puedo hacer es que no tengo que preparar eso es mi oración continua así es ¿y durante, también al dormir, también puedo crecer? es que el sueño es un acto estamos respirando, estamos batiendo nuestro cerebro de alguna manera está trabajando todo, 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 mi ser está trabajando estoy en esa fase de sueño, sí pero mi organismo sigue funcionando por lo tanto, es un acto de la voluntad ¿cuándo me salgo? por, no, tengo dos niños y les sacan riquísimo me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta pero a veces me cuesta pero cuando me salgo ¿cómo hago para no ser bien? ¿estoy ofreciendo a Dios cuando me hagan desalzado? pues no se salga no, o sea vamos a ¿qué trabajo nos fue? en verdad y lo digo honestamente también me cuesta muchísimo trabajo entender que vivir en la divina voluntad ya no es mi voluntad la que está recibiendo todo lo de buena si yo realmente intercambio mi voluntad entonces bueno, sucede lo que dice Jesús cuando las cosas externas llegan buscando mi voluntad porque los niños que la tienen fuera de onda están buscando incidir en su voluntad pero si ya está la voluntad divina y entonces la voluntad divina dice ¿a quién busca? ¿a Salvador? no, ya no está aquí a ver, ¿qué traes? bueno, entiéndetelas conmigo es un cambio total de actitud cuando Jesús nos dice que vamos a intercambiar temperamento temperamento es, vamos a quitar todo lo tuyo y te voy a dar mi temperamento y luego dice mi temperamento son todos mis atributos entonces ¿cómo vamos a actuar? ¿cómo vamos a responder? vamos a responder con el atributo divino no con lo mío puede ser que lo mío sea sacarme de onda puede ser que de repente grite y le agarre y le haga violencia en fin pero esa es mi voluntad pero si ya la antepeje a un lado no la voluntad sino los atributos de la voluntad y ahora tengo los atributos divinos ¿con qué voy a responder? con los atributos divinos no voy a sacar la violencia de mina porque bueno pobre de niños no sé si no y ese trabajo ¿cómo llamar así ese trabajo? ¿a qué tal lo constantemente haciendo? o sea perdón que lo diga de esta manera no es contra usted ven lo que nos cuesta trabajo el trabajo inmenso que nos cuesta porque dice ese es un trabajo constante es que ya no es trabajo si fuera trabajo sería acción de mi voluntad ¿si se entiende? o sea cuando yo digo me cuesta trabajo es un acto que mi voluntad está haciendo y con esfuerzo con mucha atención pero si ya fuera naturaleza en usted ya no habría problema ya no le costaría trabajo ni siquiera lo pensaría ¿es que es un signo que diría que va por los caminos así es es lo que bien decíamos ¿cómo sé yo si estoy con otra? no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 ni hay señales y hay señales que habíamos hablado de dos que son como las iniciales la paz en cualquier momento paz y la inmutabilidad o sea, inmutabilidad si yo me siento en paz es que tengo a Jesús en mí y Él lo dice en el libro 13 ahorita les digo la cita la paz soy yo nadie puede dar la paz más que yo la paz que el mundo da no es paz la única paz que se puede dar es yo porque la paz soy yo entonces, ¿qué quiere decir estar en paz? tener a Jesús pero tenerlo no habitando sino como vida ese es el primer señal y la segunda es que no importa lo que esté pasando está en la firme convicción que ahí debe estar se está muriendo de cáncer no es una cosa tremenda ay, ¿por qué me dio a mí? no, no, sino me estoy queriendo morir de cáncer ojo con eso me estoy queriendo morir de cáncer ahorita voy al médico me dicen, tienes cáncer ¿y qué pasa? luego, luego el rechazo todo el fin, toda la reacción del ser humano en ese momento en la adivina de ustedes no es estoy queriendo tener cáncer o sea, aceptando no, 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 no queriendo una cosa es aceptar y otra cosa es querer yo puedo aceptar yo puedo aceptar cuando acepto la voluntad de Dios ¿sí? y digo, híjole como en la lucha libre ¿sí han visto lucha libre? cuando me hacen manita de puerco ya, me doy, me doy, me doy no hay nada que hacer ya ¿sí? entonces no es resignación no es aceptación es vida es querer Dios lo quiere Dios lo permite Dios lo quiere lo mismo con el tridente ya es lo mismo pero cuando San Pablo dice no soy quien escrito quien vive en mí no soy yo quien vivo escrito quien vive en mí tendría que ver es un inicio de santidad humana que San Pablo lo plantea así como no soy yo quien vivo sino es Cristo quien vive en mí y luego dice hay de mí si no anuncio el evangelio o sea, en el fondo me da la impresión que se siente instrumento o se siente que es Dios quien está actuando a través de él no, no, no o sea San Pablo dice eso ya no soy yo quien vive es Cristo que vive en mí perfecto es la inhabitación de Cristo él está unido a Cristo en todos los sentidos sí pero no se le olvide la otra frase quien me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero y me lleva ojo por eso me lleva a hacer el mal que no quiero que está diciendo que está pecando quizá una mentirita no nos metamos en Honduras pero está pecando por lo tanto no está actuando Jesús en él está habitando en él sí pero no actuando claro también quiero la fórmula del éxito esto es cuando los procesos ya han acaecido es difícil ver o no quererlo en el cáncer de enfermedad o en el accidente pero ahora cuando todavía no está eso o sea tengo que tomar una decisión de lo que mire por lo tanto está todo está tu jugo nada ha sucedido aún hay la línea de un trato en la vida divina ¿cómo hacerlo para que las decisiones sean las fuerzas por veras bueno es también o sea es la parte más sencilla haga lo que tenga que hacer haga lo que usted crea que conviene hacer pero siempre teniendo en cuenta nunca optar por lo que puede ser contra el Dios y la decisión que usted tome si vive en la divina voluntad esa decisión es de Dios en la divina voluntad ya no se pregunta uno cuál será la voluntad de Dios porque siendo la misma voluntad no hay problema ¿de acuerdo? cuando el padre Gustavo preguntaba decía que había Cristo en mi lugar bueno sería como para ir empezando a adentrarse en ese medio igual que si usted dice sería lo mismo decir a ver Jesús podrá hacer esto ¿sí? el preguntarse qué haría Cristo en el lugar en este momento es ponerlo a discusión si qué haría pero si lo mejor lo pongo en presente y digo a ver Jesús vamos a hacer esto ahí me va a decir no esto esto sí no sé si me le voy a entender tendría que funcionar ahí el buen consejo para que yo sepa ¿usted podría meter a Jesús en una borrachera? nunca entonces si usted va a juntarse con sus amigas para irse borrachar y al lugar canasta en el momento que Jesús diga a ver vamos en el momento que usted tiene un negocio un trabajo y de repente se le presenta la oportunidad de hacer una pequeña trampa en la báscula o se le presenta la oportunidad de alterar un documento una cosa financiera ¿podría entrar Jesús? no ¿podría entrar Jesús en mentir en algo que sea fundamental para el bienestar de su familia una mentirita blanca? bueno creo que es sencillo ir entendiendo cómo deberíamos actuar cuando pongo a Jesús a hacerlo no a qué pensaría Jesús no a hacerlo ven Jesús vamos a hacer esto ven Jesús vamos a defraudar a esta persona ven Jesús a despedir a mi esposa hay que hacer lo que debemos hacer no se trata de usar una misericordia o un perdón de esos no sé blandengues que existe ahora no hay que hacer lo que se debe hacer un punto ¿sí? yo lo mismo como los niños de repente uno tiene que castigar ¿qué pasó? yo quería preguntar si es que tal vez algunas prácticas meditativas pueden ayudar obviamente no cuando uno está dentro de la divina voluntad no es necesario pero mientras van a estar en el camino por ejemplo para dejar de preguntar si estaré en paz estoy en paz o no sé pues la meditación la atención plena como para poder observar la naturaleza ver a Dios o incluso tal vez la contemplación que es la meditación cristiana como para poder digamos absorber bien el mensaje de la Biblia si es que esas cosas esas prácticas de meditación pueden ayudar tal vez a auxiliar un poco especialmente para la gente que es muy nerviosa y se pregunta constantemente ¿estaría en paz? ¿será esto la paz? bueno la meditación ayuda sí definitivamente sí siempre y cuando sea como dijiste la parte cristiana católica pero si nos vamos a poner en posición y aún ahí sí ¿no? sí sí se entiende lo que quise decir entonces pero la meditación ayuda a la contemplación mucho más sí mucho más pero por ejemplo si el otro día pasó algo sube un ejemplo ahí cuando estamos en ejercicio y había una clase de yoga y decía la persona obviamente no son cristiana varias de las que estaban ahí y tienen muchos gestos que incluso nosotros no tenemos por ejemplo intencional o si decía si a esas personas se desactiva se les despierta en un germen de vida divina tienen bastante recorrido hecho en cuanto a poder aceptarse entonces yo decía por ejemplo estaba ahí al lado y estaba orando y estaba diciendo de divina voluntad señores entre sus corazones un muestre y su potencia ¿cómo uno puede actuar en el día a día con esas cosas? ya no entendí la pregunta perdón no es que o sea ¿cuál es la pregunta? no por ejemplo uno se encuentra con malidades sí por ejemplo dicen en ejercicio no está Cristo presente porque no hay conocimiento directo estaba en una casa y yo me iba a poner ahí y decir Cristo la mamá o qué te debo decir pero a través de la oración por ejemplo en ese momento lo único que se me ocurrió cuando yo estaba ahí se me ocurrió orar 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 y decir ven y la otra de ti eso es para pero a lo que voy bien en términos humanos uno se encuentra con esa realidad de todos los días este mundo está así porque no está en el presente o sea es la misma cosa así es ¿cómo nosotros dentro de las cosas cotidianas por las que nos tocamos por las que nos tocamos de nosotros mismos y de los que están a nuestro lado ¿cómo podemos ir activando esa semilla? o sea no nosotros el señor que vaya activando nosotros lo único que podemos hacer es intentar activar esa semilla es que nosotros somos el ejército de Dios eso es algo que también es importante Jesús dice que todas sus verdades todas sus verdades son son un ejército pero un ejército que no tiene armas un ejército que no tiene quien lo diga entonces cuando esas verdades entran en una persona y esa persona las toma como vida esa persona les da la capacidad de poder salir les da la orden de salir y les da las armas para pelear ¿contra qué va a pelear? ¿qué tipo de ejército es? es un ejército espiritual es un ejército espiritual donde la verdad de Jesús es la verdad que nos está dando pero ahora utilizada a través de nosotros sale y se pone en la mente de todos a guerrear el querer humano es una pelea que nosotros no no tenemos la capacidad de ver pero Jesús me dice eso es lo que va a convertir a las demás personas entonces vamos a creer pero vamos a actuar en la divina humanitaria en la medida que actuemos es en la medida en la que el mundo empezará a cambiar por eso de ayer decíamos y esto no es nada más de divina voluntad esto es normal queremos cambiar el mundo cambiamos nosotros ahora voy a cambiar yo sí pero voy a cambiar tratando de vivir en la divina voluntad y eso es lo que va a hacer que los demás puedan llegar a aceptar la divina voluntad entonces está bien o sea en donde quiera que estemos y no nada más por ejemplo en un lugar así sino en nuestra vida diaria o sea vamos a la calle vamos caminando y sabemos todo lo que está pasando alrededor sí sobre todo la ausencia de Dios en casi todo el mundo bueno entonces continuamos con que la creación nos está ayudando continuamente y estamos en esa interiorización de Dios con nosotros y empezamos a entender qué es lo que Él quiere de cada uno entonces cada cosa creada forma su trono de amor de donde hace descender su misericordia sus gracias y camino para comunicar su vida divina ella está como vigilando para ver qué bien puede hacer a sus hijos si le abren el corazón para recibir sus bienes y para conformarse a sus modos divinos así que cada cosa creada es una llamada que hace a la criatura para recibir el don que quiere hacerle mi divina voluntad cada cosa creada es un nuevo amor que quiere comunicarle y un acto de su vida además que quiere desarrollar alrededor y dentro de la criatura pero hay de mí cuántas ingratitudes por parte de ellas mi divina voluntad las abraza se las estrecha a su seno con sus brazos de luz y ellas huyen de dentro de su luz sin restituirle el abrazo y mirarla para saber quién es que la ama tanto por eso hija mía sé tú sé tú su reparadora síguela en todas las llamadas que te hacen por medio de cada cosa creada para darle por amor y recibir todos los ojos de su vida divina en el fondo de tu alma para darle la libertad de ser la reina no creo que es fácil poderlo pues ya empezar lo mismo es con la redención pues en la redención tenemos la vida de Jesús y sobre todo también la vida de María que son actos que han estado llevando a cabo con la finalidad de reparar todo lo que nosotros hemos hecho o lo que no hemos hecho y eso es lo que nos dan la posibilidad igual de poder tomar esos actos poder hacer uso de lo que él y ella nos dan a través de sus actos y poder incorporarlos en nuestra vida creo que también o sea y sobre todo con la lectura de las horas de la pasión creo que es más fácil poder tener esto ahora ¿cómo podemos llegar a adquirir todas estas prerrogativas divinas? ¿cómo podemos llegar a hacer una realidad? bueno tenemos tres ayudas tres ayudas que Dios nos da y vamos a empezar con una lectura de marzo 6 de 1937 marzo 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 37 entonces 34 25 y dice continúo nadando en el mar inmenso del querer divino y pensaba entre mí pero ¿cómo puede la criatura formar esta vida del día de mí? yo me siento tan pequeña que me parece imposible tal vez vivir dentro de ella es más fácil porque encuentro tanto espacio que no puedo ver hasta dónde llegan los confines pero encerrado dentro de mí siento que me falta el espacio para esto y mi siempre amable Jesús con su abastecumbrada bondad me ha dicho hija mía tú debes saber que nuestra potencia es tanta que tomamos deleite en formar nuestra vida en la pequeñez de la criatura siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que no nos pertenezcan creo que esto hay que puntualizar o sea siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que nos pertenezcan o sea Dios quiere formar su vida en nosotros pero ya lo habíamos mencionado lo sabemos que Dios es infinito y el infinito no cabe en ningún lugar más que en donde cabe el infinito entiendo a ver otra vez donde cabe entonces no puede entrar en nosotros el único lugar donde el apelito puede entrar es el mar ¿verdad que es sencillo? el único lugar donde el infinito puede entrar es en la nada y ahora quizá empecemos a entender por qué Jesús nos repite continuamente llega a tu nada llega a tu nada y nos los dan remachando continuo 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 y la nada en la criatura y lo infinito en Dios se refiere a los actos nada de actos humanos para que entre todo el acto divino si hay algo que de acto humano ya no permitirá entrar en todo el acto divino entonces dice siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que no nos pertenezcan es más muchas veces obramos sobre la pura nada las cosas más grandes y como es voluntad nuestra que forme posea en su alma esta vida de nuestro creer todo lo que hemos creado y que existe en el cielo y en la tierra tienen el mandato de nosotros que todas deben ayudar y servir a la criatura como medios para formar y hacer crecer esta vida en ella así que la primera que se presta a comunicar y hacer sentir la potencia el amor de nuestra voluntad es toda la creación lo que hemos estado hoy en esta es toda la creación ella tiene la virtud dada por nosotros de que mientras hace crecer alimenta ayuda y sostiene la vida natural penetrando en el interior del alma a través de los actos humanos penetra en el alma y hace doble oficio y si encuentra la pequeña vida de mi voluntad mi misma voluntad que se encuentra en las cosas creadas besa a mi voluntad que encuentra en ella la plasma le da el aliento ensancha la capacidad y encontrando su pequeño paraíso se reposa y suministra las ayudas los medios que contiene aquella cosa creada para hacer que nada le falte para hacer crecer y mantener la vida de mi voluntad en la criatura ¿qué nos está diciendo? el alimento el aire el sol el calor el frío todo hace crecer la vida divina en nosotros siempre y cuando puede encontrar la divina voluntad en nosotros o sea todo eso hemos estado en contacto toda la vida pero como no ha estado la divina voluntad en nosotros no ha podido desarrollar su trabajo hemos desperdiciado todo lo que llevamos y no tenemos vida divina ahora si nosotros permitimos que la divina voluntad entre como vida nuestra lo que va a suceder es que de aquí en adelante todo lo que hagamos todo lo que hagamos uso incluso de que solo ve las cosas creadas y de escuchar los sonidos de la creación de tomar el alimento de todo va a ir haciendo crecer la vida divina en nosotros la vida divina crece igual que Jesús crecía que nos dice el Evangelio que quiere decir que Jesús crecía o sea el verbo eterno podrá crecer no pero es el verbo eterno es la naturaleza divina de Jesús el verdadero Dios pero el verdadero hombre como decíamos ayer tiene que crecer crecer en que en vida divina o sea él es humano es verdadero por lo tanto ahora tiene que irse elevando en vida divina y eso es a través de sus actos va tomando todo lo que la naturaleza todo lo que la creación ofrece de Dios para ir haciendo crecer esa vida que tiene en su interior de vida y la haciendo crecer cuando un bebé nace o sea realmente tenemos ya un ser humano ahí está un ser humano pero tiene algo de realmente lo conocemos ¿por qué no lo conocemos? porque no tiene una personalidad no ha crecido entonces sí bueno es como el vino viejo o sea como el vino el vino nuevo está nuevo pero juntos van eficiente cuando llega a ser vino viejo 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 tiene todo lo nuevo el vino nuevo y todo el nuevo que es decir a lo que está acompañando su hijo no va a morar nosotros bueno el vino el vino y nació el vino en la vida nació nosotros somos el otro el nuevo nació el nuevo supuestamente es decir lo creemos entonces tenemos que crecer juntos por el vino y ahora tenemos que crecer juntos y somos una cita de bar y ya por eso y ese crecimiento es a través de los actos o sea cada acto que hacemos nos va haciendo crecer la vida divina en nosotros prácticamente podríamos decir que somos recién nacidos o sea la vida humana que tenemos de X cantidad de años esa vida humana se ha quedado atrás ya no sigue creciendo prácticamente nosotros morimos el día que entramos a la divina voluntad morimos como vida humana y nacemos como vida divina de ahí en adelante tenemos que crecer bueno que tanto crezcamos depende de nosotros que tanto pongamos en nuestra parte igual que en la vida humana o sea el niño que va aprendiendo que va aprendiendo a hablar que va a correr que va aprendiendo en la escuela que va teniendo cada vez más utilidad para él y para el mundo y sobre todo se va formando una personalidad ese niño o sea yo no conozco a mi hijo hasta que ya es prácticamente viejo ¿por qué? porque ahí es cuando ya está totalmente tornado ¿sí? entonces la vida divina que se genera en la criatura también tiene que ir desarrollándose tiene que ir creciendo y esa vida va a llegar a plenitud ¿cuándo? el día que muramos ojalá que la alcancemos a morir aunque sea con vida divina recién nacida pero ya con vida divina y si la podemos hacer crecer maravilloso pero crece a través de actos ¿cómo se podría transmitir todo lo que acaba de decir por ejemplo en personas que uno por decir con una natural de fase terminal una persona que está terminando y que ve por ejemplo que tiene este anhelo como de santidad el otro día una persona que recibía la comunidad decía sí no todo eso de la santidad yo estaba hablando alguien dijo ser santo como mi padre es santo es un doctor ¿cómo se le puede transmitir en ese momento una persona que no conoce todo este lenguaje y lo que estamos conversando pero que no se da cuenta que su corazón también entonces el señor ahí está haciendo algo denle en las horas de la pasión hable con ella de la pasión o sea llévela a introducirse pero en este modo en las horas de la pasión o sea porque ahí de alguna manera está entrando Jesús si esa etapa terminal le alcanza una vez después de eso háblenle de la reina del cielo donde la virgen como una mamá porque es el papel que toma una mamá que toma a su niño de la mano y dice ven sígueme y le empieza a hablar de lo que ella hizo de lo que ella recibió y luego nos invita a seguir nos va introduciendo en la divina voluntad y si esa etapa terminal es pura todavía más entonces introduzcan a mi libro en cielo doctor una forma de crecer en la vida divina es leyendo los libros cierto cada verdad que Jesús nos comunica es un alimento nos hace crecer en esa plenitud de vida pero no esperamos que llegue a los 36 para empezar a crecer o sea se supone que tenemos que ir creciendo en la medida en que vamos leyendo por eso en la medida que vamos leyendo no es leyendo por favor si no es haciéndolo vida si no lo hago vida o sea lo leí como leer un libro una novela un periódico y eso no es no es cierto cuando yo recibo la noticia de la divina voluntad en la mente simplemente me convierto en un como diríamos un soberbio un soberbio espiritual si la recibo en el sentimiento me convierto en un fanático espiritual y si le recibo los dos me convierto en un sismático y la única manera en que las verdades divinas sirven es cuando la paso a la voluntad cuando la paso a la acción a la vida pero la vida en mi el pasaje de la biblia cuando jesús habla con mi poder yo pienso que en este momento puede tener algunas interpretaciones porque cuando hablaba con él le decía hay que tienes que morir y volver a nacer él no lo entendió en su momento que yo digo ¿cómo voy a volver al vientre de mi padre? entonces y la mamá dijo no 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 pensándolo para mí pienso que puede tener dos interpretaciones porque el principio de interpretación que yo le dije en el principio viendo mi vida personal es un proceso de conversión que también totalmente fue una cosa que es un proceso que se fue muy rápido entonces yo veía que yo morí yo dije yo moría a nacer soy una persona totalmente diferente a la que era que incluso perdí amistades hasta mi matrimorio tan valió porque yo era una persona nueva entonces yo me asociaba y me había pasado esa situación de esa conversación con Jesús de mi corazón con Jesús que eso cuando uno tiene que ser así uno tiene que dejar a la persona que era así convertir una persona totalmente libre entonces ahora con la divina voluntad y dice que Jesús se refiere quizá no a un proceso de conversión sino a una vida divina porque prácticamente es ahora es lo mismo pero ya en forma divina ya no en forma de conversión humana bueno dice empieza a hablar prácticamente de todo lo que hace y luego al final de la parte de la creación dice dice pero esto no es todo mi voluntad en las cosas creadas va velada va velada para formar esta subida en ellos ese es el punto principal que la divina voluntad está en las cosas creadas se quedó en las cosas creadas para llegar a nosotros por cuantos no la reciben y quedan reprimidas en sus velos sin poder dar los bienes que poseen ¿para qué se quedó? para ir creyéndolo y reparándolo al mismo tiempo por todos los que han hecho sean el segundo modo o sea la segunda ayuda dice ahora está el segundo modo más espléndido más ostentoso de amor es tanto el amor que nos consume el deseo de querer que la criatura posea nuestra voluntad como vida que cada acto pensamiento palabra partido obra y paso que ella hace es una emanación divina que le hacemos nuestro ser divino corre cada acto suyo para darle de lo nuestro lo circundamos lo vivificamos para hacerlo renacer en nuestra voluntad podemos decir que nos ponemos nosotros mismos a su disposición para formar esta vida o sea la segunda ayuda es Dios mismo que se pone a la cabeza de todos nuestros actos para darle la vida divina a cada uno de ellos así que ya tenemos dos ayudas toda la creación y el mismo Dios que se pone en todo en todos nuestros actos la misma si son las tres ayudas dice pero ¿sabes por qué es tanto nuestro interés? porque queremos que nuestra voluntad forme la bella generación de la voluntad divina y la voluntad de la criatura y entonces tendremos tantas vidas nuestras que nos aman nos glorifican como será bella la creación todo será nuestro donde quiera encontraremos nuestro trono nuestra vida palpitante entonces ya tenemos dos ayudas vamos a la tercera dice tercer modo las circunstancias de la vida esto es necesario que lo subrayemos y lo remarquemos y todo porque siempre estamos buscando como ayuda para nuestra situación de vida ayuda porque me estoy pasando mal porque me he ido mal porque el mundo me trata mal mil cosas ¿qué estamos haciendo? entonces dice dice Jesús el tercer modo las circunstancias de la vida las ocasiones el orden de mi providencia en torno a cada uno esto es interesantísimo el orden de mi providencia yo entiendo que nos suena terriblemente mal no lo aceptamos lo creemos sin justicia creemos que es injusto que a alguien le vaya bien y a alguien le vaya mal creemos que no debería de ser en la bondad de Dios en la misericordia de Dios en todo lo que Dios es no creo que sea lógico porque a este le va bien y a mi le va mal porque a mi el mundo me trata mal y a este todo el mundo lo trae a ti porque en mis situaciones de vida porque en mi matrimonio mis hijos todo está pésimo y porque al otro le va bien es la eterna la eterna inconformidad de nosotros y la eterna rechaza la eterna reclama y hacemos a Dios si esto por eso digo que esto hay que tenerlo muy en mente todo el mundo se pregunta ¿cómo se vive la divina voluntad? así en donde estén como estén y lo que les toque porque eso es lo que la providencia divina ha dispuesto vivir ella no nosotros ella no nosotros pero ella lo tiene que vivir a través de nosotros no sé si está claro nosotros somos háganse de cuenta una una empresa una empresa necesita para funcionar de muchos trabajos de muchos niveles necesitan desde el apanador o sea que hacen la limpieza hasta el gerente o sea y todos son importantes el problema es que nosotros catalogamos los empleos y ese empleo lo ponemos en alto y bajo y así consideramos a las personas no es una empresa y la empresa no funciona si no hay quien la limpia igual que no funciona sino hay quien la dirija o sea todo es necesario todo es necesario y todos deberían de participar de lo mismo nada más que el humano hace distinciones y el humano pone sus propias reglas que van en contra de las reglas divinas por lo tanto en una empresa todos deberían estar felices de la vida porque todos están participando de lo mismo todos están ganando de lo mismo todos son iguales no hay la diferencia desde el afanador y este es el gerente el gerente llega de traje muy bonito en un Rolls Royce o en un BMW y el otro llega en bus y es que le alcanzó para pagarlo si no es que llega a pie y llega con brazos rotos y con brazos rotos se enamora entonces ese es el punto principal es una empresa la empresa de Dios y deberíamos de considerar que es vida divina lo que está haciendo que tanto el gerente como el obrero como el afanador tienen vida divina y gozan de los mismos bienes ese es el punto principal basta de quejarse de las situaciones del mundo eso no quiere decir no tratar de estar mejor porque luego se considera que es un conformista y todo no hay que amar talento vale no no por eso hay que usarlo en nuestro pero por favor las situaciones no dependen tanto de los talentos no 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 va por ahí pero el mejor talento que tenemos es la vida divina por favor es vida divina imaginémonos una obra de teatro en esa obra de teatro se escoge a X personas para para representarla e imaginemos que se escoge a un gran millonario no conozco aquí quienes pero como en México que se escoge a Carlos y lo ponemos a hacer el trabajo de por de acero y él es buen actor entonces se esmera se esmera en llevar su papel a la perfección ¿qué necesita hacer? conocer a un por de acero bueno no conocer a un por de acero sino conocer la vida de un por de acero se tiene que comer como el por de acero y en vez de comer lo que come tiene que ir al basurero a ver qué encuentra ¿sí se entiende? pero eso no le quita su fortuna eso no le quita su felicidad sino al contrario está aumentando por el tipo de papel que está llevando a cabo y la obra termina siendo un éxito realmente para él habrá sido tremendo fue un éxito fue un éxito pero esto a nosotros nos cuesta un trabajo tremendo entender que cada uno de nosotros es vida divina que se está llevando a cabo en determinadas circunstancias para que al final Dios sea todo en todos Dios sea todo en todos y no va a haber ni el gerente ni el afanador todos son iguales yo lo conocí yo lo conocí por youtube yo he escuchado todos son iguales yo lo conocí yo lo conocí yo lo conocí dentro de lo mismo está el jefe infiltrado no sé si bien para una empresa los jefes infiltrados en su empresa el jefe no conoce todo y él aparece de cuando usted se trata cuando usted habló que son todos iguales pero no sé si en México pero acá en Chile el clasismo es ejemplo hay gente que no mira si mira a Miami entonces si nos juntamos aquí a mí y a la vuelta nos juntamos es algo que la divina voluntad yo me cuestionaba todo este mundo nuestra generación somos de una edad en la cual fuimos creados de esta manera donde los chiquillos están siendo un poquitito más light súper enterados en muchas cosas y nos dicen me presentas a un dios castigador a un dios que cuando usted repetía y repetía ayer también con intervención con Pedro es así aunque suene mal aunque se escuche mal Dios no tiene otro que no es un objeto falso es así ¿cómo yo a estos no los rezo a estos ¿qué? a los no los que no 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 es un objeto falso es un objeto falso ¿cómo? ¿cómo? ¿no rezo a ellos? claro ¿soy el ejemplo de la niña voluntad? ¿sí? ¿sí? ¿tengo que dar ejemplo con los actos? obvio ¿por qué soy lo que estoy haciendo? ¿sí? o no quiere rezar por ellos obvio siempre siempre pero les digo ¿qué más herramientas que la gente está tan con este relativismo con esto de todo y yo le preguntaría ¿de dónde han salido esos jóvenes? sí la creencia de los jóvenes la creencia de los otros o sea aquí volvemos a entrar en terrenos así difíciles pero ese infiltrado de lo que usted habló al principio ese se metió desde el principio está el infiltrado que es el enemigo y el enemigo lo que está tratando de hacer es destruir el plan de Dios y ahora la pregunta es si el plan de Dios es vivir en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es un ser que ha salido de una familia la pregunta es ¿dónde voy a destruir más? en la familia en la familia todo empieza o sea hace siglos esto no es de ahorita esto viene hace siglos pero el punto principal la familia está formada por lo que Dios puso en cada uno de nosotros y eso es algo que no hemos querido respetar ¿de acuerdo? ¿cuál es el rol de la familia que Dios creó? bueno primero crecer y multiplicar los hombres y mujeres ¿qué más? cuidar los retornos cuidar los retornos y el otro es proveedor ¿sí? ese es el plan de familia que Dios creó ¿para qué la creó? para crecer para multiplicarse para hinchir la tierra para llenarla y dominarla ese es el plan de Dios pero eso es en la parte exterior en la parte interior era vivir con él o sea que él fuera el que estuviera todo lo con todo pero eso nos negamos aceptarlo nos negamos aceptarlo por nuestra individualidad por nuestra soberbia porque la soberbia es el humo el humito que están haciendo en nosotros que nos hace decir no no bueno si ya tengo esto entonces yo pregunto ese infiltrado está tratando de destruir y ya no está acá ya lo ya destruyó en 1813 león 13 el 84 el 84 ¿cómo se llama? tiene una visión una visión muy curiosa donde está Dios y está el demonio y el demonio está como retando a Dios y diciendo en 100 años te quito a la familia y Dios le dice adelante en 1984 se ve más o menos el inicio del movimiento hippie si más o menos por ahí va y de ahí en adelante viene todo un desbate un desbate de la familia ya atacando totalmente pero antes hubo una revolución industrial y la revolución industrial sacó a la mujer del hogar saca a la mujer del hogar y en ese momento el niño se queda sin educación se han hecho mil cosas se dicen mil cosas se hace cantidad de tonterías que estamos para suplir pero la mujer ya no está en la casa el hombre menos el hombre ya del papel del proveedor ya pasó y ahora lo supera con mucho ahora lo único importante en este mundo es la realización personal y sobre todo sobre todo en la mujer no estamos diciendo que no se debe superar por favor no es eso pero el día que le siga ser madre es madre ese es el trabajo principal que le toca no quiere ser madre bueno perfecto que se supere pero entonces para qué tiene hijo para qué y vamos a otro punto que es va a explotar aquí no 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 el punto principal en la actualidad y que bueno que no hay niños ahorita es el orgasmo ojo con eso el orgasmo porque eso es la búsqueda de todo el orgasmo y esa es la destrucción de la familia piensenlo un poquito analícenlo y va a ver cómo es la búsqueda incesante del orgasmo lo que está llevando al caos con toda con toda esta amenidad gracias ya no había muchas gracias hoy te voy a contar algo y entré hace muchos años y empecé a trabajar porque ya podía entrar de trabajo conocí a ese entonces mi marido siempre me dice qué bueno que tú no trabajas mira yo cumplo genes y que no puedes quebrar pero desde el punto de vista de ustedes se cumplió por eso yo cuando tejo lo que dice la de aquí igual uno es cuestionada porque yo siendo profesional no odio de mis hijos así que os juro que mis hijos son un milagros de Dios y tengo dos y en mi vida jamás he tomado un conceptivo y tengo dos hijos pero yo mi profesor me voy a echar a espalda y uno es muy cuestionada cuando uno es mamá dueña de casa o cuando tú colocas oficio dueña de casa así me voy a estar un hijo si espérate cuando sabes que yo tengo sí y es terrible yo veo la diferencia porque la tele cumplía de mi hijo nienseñable donde yo los llevaba a misa y trataba que hicieran menos que lo posible porque hay personas que les molestaban y mi hijo tiene suceso que era porque yo veía más jóvenes y yo decía y llegaban a la casa como decían ay, es que aquí hay una cosita y yo suplí las demás mamás eran plenas trabajaban y todo lo cual eso se sufre mucho mucho uno se cuestiona porque uno dice ¿qué hice de mi vida? el egoísmo personal ¿qué hice de mi vida? pero cuando no me va a ello y ahora que no me quieren acompañar a misa no siento que voy a misa desde acá yo ya cumplí sí yo ya cumplí sí o sea perdón que den mi ejemplo nada más lo último lo último porque vale la pena dentro de este de este contexto de cómo se vive la divina voluntad lo principal que deberíamos de tener en cuenta es la protección del hijo ¿sí? entonces en verdad lo quieren proteger sáquenlo de la escuela sáquenlo de la escuela a todos los hijos sáquenlo de la escuela porque los primeros años de vida es cuando se forma a la persona se forma su su forma vamos a dejarlo ahí ¿sí? y hay algo que se llama homeschooling pero ahí se necesita mamá y papá de 24 horas y yo quiero ver quién es el valiente que dice yo y es reconocido reconocido por la educación general y una vez que el niño ya pasó esa etapa de peligro entonces más de donde quiera pero ya lleva bases ya lleva bases aunque las bases se las está dando en la escuela se las está dando usted las lleva a las mejores escuelas católicas pero no sabe con quién se juntan el niño que está al lado no sabe de qué familia viene ese es el problema entonces en este momento en este momento hay que sacar a los niños de la escuela punto y no les pasa nada no les pasa nada nada de que no socializa ni queda eso eso son cuentos o sea el niño socializa el niño lleva una vida normal simplemente es decir que cuando a un hijo se le saca de la escuela se le busca en casa y después se le reinserta en la sociedad es una persona totalmente normal si no es que mejor que los demás se le dan un saludo porque tienen apego ahora ya van a los dos años y no están se le sacan en que tener apego a los peces que los convencen y tengo que salir a los peces y de la salud lo que pasa es que buscar que la pega más difícil bueno después se está creciendo las circunstancias de la vida las ocasiones el orden de mi providencia en torno a cada uno el orden de mi providencia a cada uno las mortificaciones los dolores todos son medios para hacer crecer y desarrollar en modo admirable es la vida de mi voluntad en ellos esto es contundente ¿vale? después está el tercer modo las circunstancias de la vida las ocasiones el orden de mi providencia en torno a cada uno las mortificaciones los dolores todos son medios para hacer crecer y desarrollar en modo admirable esta vida de mi voluntad en ellos por lo tanto no hay cosa en la cual ella o sea la divina voluntad no prepare su primer acto de vida para dar para dar a las criaturas dice oh si todos pusieran atención como se sentirían felices seguros bajo la lluvia de un querer tan santo que los ama tanto que llega al exceso de querer formar su vida en la pobre criatura que eso es lo que deberíamos estar totalmente atentos que se está formando la vida divina en nosotros en las circunstancias que se estén viviendo no importa cual sea no importa cual sea nos cuesta trabajo entenderlo si nos cuesta trabajos eternos y mucho más vivir 할 a a a a a a a Gracias. 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 que nosotros usemos para poder llevar a cabo su vida. ¿Pero qué les digo? ¿Esto es decirlo que va a salvar almas? ¿Estás salvando almas con él? No, madre, pero no se lo ponga bien. Entonces, me pone contento. ¿De verdad que estás salvando almas? Sí, más sí. Ay, se pone contento. ¿Estás salvando almas con Jesús? Entonces, no sé si está mal. Ahora usted me dice que está mal. Mal. O sea, lo que está mal es que esté poniendo a Dios como que se le manda. O sea, Él me manda de enfermedad. No, 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 no sé si Dios permite. Pero en esa permisión, lo que está pasando es que ahora, a través de ese permiso, Él usa esa situación para llevar a cabo su vida. No es que le mande. 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 Pero lo que está pasando es que le mande. Pero el primer albino viene por el pecado. Entonces, no lo abartamos. Y nosotras que la gente nosotras nosotras nosotras. Y fuimos nosotros que nosotras nosotras nosotras. como ella se refirió a su hijo también tengo que decir ¿cómo podemos nosotros empezar a educar los sentidos de la divina voluntad? porque si es cierto todo esto aquí habemos como adultos lo podemos entender pero a un niño desde que yo he tomado mucha admiración yo que soy abuelita ya a mi nieta desde que empecé a conocer la divina voluntad no le puedo llegar a ella a explicarle tantas cosas pero si por ejemplo yo digo a la nena te dijiste que si lo amas dile que lo amas en su voluntad así de un poquito pero hay yo no he leído todo no he leído hay hay un catecismo que se hizo sobre la divina si quieren después ser un mato ya mataron ahora de separación lo intimimos no, pero hay un catecismo espérame hay un catecismo del padre catecismo que se llama ese no es es un catecismo para niños el catecismo que se da para preparación de la primera comunidad que no son con divino está es un catecismo es un catecismo que se llama catecismo catecismo y ahí está el catecismo bajando 5 pesos y dice catecismo para niños así es bueno vamos a hacer un break un catecismo así es un catecismo y ahí está un catecismo que se llama el catecismo que se llama el catecismo que se llama el catecismo después te ingres el catecismo un catecismo como se llama un catecismo catecismo que se llama